Hay buenas noticias para planificar las fiestas de acción de Gracias. Los precios del pavo han bajado un 13% este año. Los expertos dan crédito a la oferta y demanda, pues este año hay más aves, pero aún así puede que gaste más de lo que desea, ya que el precio de la papa, la calabaza en lata, los ejotes y los arándanos subió este año.